muy buenos días hoy es jueves 5 de diciembre de 2019 son las 5 27 de la mañana en este momento y hoy jueves quiero compartir contigo lo que aprendí de dan y de tai quienes dan y quienes está ahí bueno te voy a dejar bueno te voy a decir quiénes son ahorita en unos momentos y te voy a compartir también en la descripción dos vídeos clave donde yo aprendí lo que voy a compartir así es que bueno vamos a comenzar bien y antes de comenzar quiero agradecerte quiero darte las gracias por estar conectado por estar conectada a este podcast por haber sintonizado este episodio el día de hoy independientemente del canal en donde lo estés escuchando ya sea youtube ya sea que estés en mi blog ya sea que estés en ibooks donde sea que estés gracias por tu valioso tiempo creo que lo lo más valioso más 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 valioso que podemos tener los seres humanos es primero que nada el tiempo porque ese ese tiempo ya no se puede reponer con nada con absolutamente nada entonces tiempo perdido es un tiempo que es imposible a recuperar imposible por eso lo importante no de de nuestras decisiones y bueno quiero comenzar porque porque el episodio de hoy se llama lo que aprendí de dan y tai y me refiero específicamente a dan locke y tai lópez dos emprendedores súper exitosos dan locke si no me equivoco es de china y tai lópez es de eeuu entonces son las tres cosas que aprendí de ellos lo que te voy a compartir en este podcast y debajo te voy a dejar la descripción de dos vídeos donde ellos mismos te cuentan lo que lo que yo también lo que yo te voy a compartir aquí lo que voy a compartir te aquí y mucho más no mucho más pero obviamente saqué solamente estas tres cosas que a mí me me lleva me llamaron mucho la atención y lo primero primero quiero comenzar con dan sale dan emigró a los eeuu y fue ahí donde donde comenzó su carrera hacia el éxito no entonces dan una de las claves y esta es la primera que que aprendo de él es agrega valor antes de pedir algo y él cuenta que su tía tenía una imprenta y pues bueno en la imprenta vendía todo este material publicitario no volantes panfletos pósters todo este tipo de cosas y entonces a él se le ocurrió proponerle a su tía que él podía repartir volantes de manera gratuita si le permitía imprimir o poner la información detrás de cada uno de los volantes ya ves que los volantes pues vienen impresos por uno por una cara entonces él le propuso a su tía imprimir su servicio por la parte posterior cual era el servicio que ofrecía dan podar el pasto sale él era un chico estaba muy joven creo que tal vez era un niño un adolescente y entonces le propuso eso a su tía y su tía le dijo está bien bueno hagámoslo así imprime tu servicio de de poder de pasto en la parte del inverso de la parte trasera del volante y repártelos entonces eso es lo que hizo dan los los repartió si con todo el entusiasmo del mundo entonces él estaba súper emocionado pues eran cinco mil volantes los que él iba a repartir entonces los repartió todos todos los cinco mil volantes y lo que hizo es sentarse y esperar las llamadas sale entonces él esperaba que el teléfono empezara a sonar como loco y pasó dice que pasó una hora y no pasó nada pasó un día y el teléfono no sonaba pasaron tres días y lo mismo no sonaba el teléfono entonces decidió revisar los los volantes o uno de los volantes mejor dicho y darse cuenta si había compartido bien su teléfono dice será que puse bien mi teléfono creo que él se había quedado con uno de los volantes por eso es que lo revisó y se dio cuenta que sí que había puesto bien el teléfono entonces porque la gente no le llamaba entonces decidió ser proactivo que fue lo que hizo salió el teléfono buscó alguna casa que tuviera el césped alto el césped grande crecido y lo podó sin sin preguntar sin 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 tocar a la puerta simplemente lo podó y luego se sentó a esperar después de que podó el árbol y se sentó a esperar llegó la dueña de la casa porque llegó y dice que estaba confundida porque de pronto pudo ser que no reconociera que era su casa puesto que el césped ya estaba muy alto y entonces le dijo que fue lo que hiciste y le dije solo por el pasto yo me dedico a esto entonces le dio un volante y la señora le dijo muchísimas gracias por haber podado el pasto mi esposo trabaja afuera la mayor parte del tiempo y yo no puedo o no tengo tiempo para hacer esto te lo agradezco mucho y le dio un billete de 100 dólares y entonces aquí esto impactó mucho a Adán de manera que lo que él dice es que comprendió que lo primero que uno tiene que hacer es agregar valor antes de pedir algo ¿cuál fue el valor que Adán agregó? podar el pasto se arriesgó a que no le pagaran nada sí pero aportó valor le hizo saber a la persona que él podaba el pasto de tal manera que si no le hubiera dado un solo dólar ya hubiera tenido una prospecta para la próxima vez que el pasto estuviera crecido entonces de eso se trata muchas veces se quiere vender un producto un servicio sin agregar antes valor entonces se tiene que agregar antes valor antes de pedir algo y bueno el siguiente punto tiene que ver con ambos tanto con Dan como con Tai y consiste en buscar un mentor cuenta Dan que él admiraba mucho a su primer mentor y él coleccionaba todos los correos que él enviaba entonces un día él asistió a una conferencia y al lado de él se sentó su esta persona a la que él admiraba se sentó a un lado y él lo vio y dijo yo conozco a este tipo yo lo conozco y dijo pero si es es no me acuerdo el nombre pero era era la persona que él admiraba y le dijo oye tú eres fulanito de tal y le dijo sí sí soy y le dijo después Dan oye yo te admiro mucho admiro mucho lo que haces y le dijo el señor claro hacemos hacemos este muy buenos eventos entonces le dijo no no me refiero a eso me refiero a que yo colecciono todos tus correos los estudio estudio tus cartas de venta entonces se se sorprendió mucho el señor porque pareciera que nadie le había dicho algo así y Dan estaba joven tenía alrededor de 20 años entonces Dan le dijo puedo invitarte a almorzar y esta parte es súper clave porque me hace recordar también creo que es Jim Rohn el que dice que busques a una persona que te gustaría que fuera tu mentor y le invites a comer le invites a almorzar entonces eso fue lo que hizo Dan invitó a almorzar a a a esta persona que admiraba tanto y le dijo que este pues que que le invitaba a almorzar entonces esta persona aceptó posterior a esto Dan insistió en que fuera su mentor pero se negó el señor se negó luego lo que hizo Dan es que fue todos y cada uno de los días por treinta días a su oficina a pedirle que fuera su mentor que iba a estar sacando la basura que iba a estar haciendo lo que fuera no importaba el dinero no lo iba a hacer por dinero sino que él quería que fuera su mentor quería trabajar con él entonces a los treinta días el señor se fastidió y lo contrató entonces consiguió Dan su objetivo y este en este punto pues también converge lo que nos lo que aprendí de Tai López no Tai López estudió o es un emprendedor americano que él estudió a una lista una lista enorme de mucha gente exitosa y se dio cuenta que todos y cada uno de ellos tuvieron o tienen mentores estoy hablando de Sócrates de Platón de Kobe Bryant de Michael Jackson de Arnold Schwarzenegger de Bill Gates de Steve Jobs de Mark Zuckerberg todos tienen o tuvieron un mentor y dice Tai que tu mentor también puede ser un libro si en este momento tú no puedes tener un mentor o por tus circunstancias actuales no tienes acceso o no tienes el suficiente tiempo de poder acceder a un mentor entonces compra un libro en un libro también puedes encontrar un mentor y Tai cuenta la historia de que su mamá le regaló un libro a Tai cuando precisamente estaba en una situación en donde ellos estaban arruinados eran pobres y su mamá le dio un libro de Tony Robbins entonces él dice que ni siquiera se acuerda del libro de lo que decía el libro sino solamente de una frase de ese libro que dice toda grandeza empieza con fracasos a partir de ahí Tai se levantó reflexionó sobre lo que le estaba sucediendo agarró la sección amarilla y buscó empezó a buscar en la sección amarilla y dice que vio un anuncio muy grande y fue con esta persona que estaba en el anuncio de toda una página y simplemente llegó con él y le dijo usted no me conoce yo solo sé que usted tiene un anuncio de una página completa en la sección amarilla hacer esto sé que cuesta mucho dinero y lo que quiero es que usted me enseñe todo lo que sabe sobre ganar dinero y yo voy a trabajar para usted gratis dice Tai que el señor estaba en su silla y se giró hacia él porque no ni siquiera le estaba prestando atención no lo estaba viendo entonces se giró hacia él y le dijo he estado buscando a alguien como tú por 20 años y le enseñó lo que sabía y esto nos lleva al tercer punto el primer punto es agrega valor antes de pedir algo el segundo punto es busca un mentor no necesitas molestar a nadie no necesitas preguntarle a nadie pedirle a nadie claro que sería lo sería muchísimo mejor que fueras mentoreado personalmente mentoreada personalmente por una persona de éxito pero si no es posible compra un libro compra un libro y aquí voy a hacer un paréntesis porque creo que los libros se deben de comprar y no descargar de manera gratuita porque cuando tú buscas algo gratis algo que otra persona ha creado para aportar valor a tu vida y este libro se vende o sea si el libro se vende cómpralo si el libro se regala pues descárgalo pero si el libro se vende cómpralo ¿por qué? porque cuando tú buscas ese libro gratis entonces estás enviándote a ti mismo un mensaje de que no puedes comprar libros de que no 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 sé ni siquiera tienes para un libro para comprar un libro y leértelo y ese es un mensaje a directamente a tu subconsciente no tengo para comprar un libro entonces no vas a tener para aplicar las cosas que el libro diga bueno cierro el paréntesis ese es el segundo punto sale que nos dice Tai compra un libro si búscate un libro lee buenos libros y el último punto que viene de todo esto y que se relaciona con ambos tanto con Dan como con Tai es no hagan las cosas por dinero si te fijas Dan cuando buscó cuando le pidió a este señor que fuera su mentor dijo que el dinero no importaba y Tai le dijo a su mentor a su primer mentor que iba a trabajar para él gratis y le enseñaba a lo que él sabía sobre ganar dinero entonces esto esto es súper poderoso sobre todo para para todos para todos pero puede ser súper poderoso para aquellas personas para aquellos jóvenes que no tienen ni 20 años que buscan un trabajo por por obtener dinero ¿por qué lo hacen así? porque lo han aprendido de sus padres entonces que 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 poderoso sería que se que buscaran aquello que les apasiona buscaran a la persona que hace eso que tiene un negocio en esa industria y trabajaran para esa persona gratis estarían todos creo que todos lo hacemos así ¿no? estarían trabajando estarían ganando dinero si es que les pagaran algo digo si de eso si lo consiguieran estarían ganando dinero por aprender ¿sale? creo que todos hacemos eso independientemente del trabajo independientemente de que odies tu trabajo de que te guste o que no te guste creo que todos a todos nos han pagado por aprender independientemente del trabajo entonces si estás en un trabajo que odias salte de ahí busca un trabajo que te apasione y busca incluso hacerlo gratis yo no creo yo no creo que nadie se aprovechara de eso nadie con un con verdaderos valores nadie que realmente haya crecido una una empresa a quien le pidas ayuda y le digas voy a trabajar para ti gratis si me enseñas lo que sabes nadie se aprovecharía de eso al contrario al contrario te ayudarían más no quiere decir que te pagarían más sino que te ayudarían más por el hambre y la sed que estás demostrando para hacer las cosas entonces bueno eso es todo por el episodio de hoy gracias por estar acá compártelo o déjame tu comentario si te ha parecido algo de valor si crees que te aporte algo si crees que aprendiste algo si crees que te dio una idea pues bueno compártelo déjame tu comentario y nos vemos en un próximo episodio te ha hablado Oscar Moreno